Hola amigos, amigas, alumnos de la Universidad Virtual de Chile, sean bienvenidos a este curso que va a estar fenomenal, que es el curso de biodescodificación. Quiero que sepan que está extraordinario, está lleno de detalles, está lleno de magia, para que ustedes desde su casa lo estudien y saquen una gratificación en su poder para curar a la gente, para sanarla. Porque aquí vas a ligar todas las patologías de una persona, todas las enfermedades a una emoción. Si tú encuentras esa emoción, automáticamente se va a ir quitando esa enfermedad. Sin quitar absolutamente ninguna medicación de ningún doctor, tú vas a hacer tu propio trabajo y te lo aseguro que te va a ir excelente. Este curso no solamente te va a gustar, te va a fascinar. Este curso de biodescodificación. ¿Qué les parece si comenzamos? Bueno, sean bienvenidos todos a la Universidad Virtual de Chile. ¿Pero qué es Univish? Todos ustedes saben qué es Univish. Univish es la Universidad Virtual de Chile. Muchos confunden esta universidad como si estuviera en Chile por el nombre de Chile. Pero Chile, su nombre lo sacamos de Chi, energía. Es un vocablo chino. Life de la vida, energía de la vida. Entonces, nosotros estamos ubicados en México, en la zona metropolitana de Guadalajara. Somos una universidad online con larga trayectoria. Tenemos más de 20 años en el mercado con un éxito arrollador porque hemos capacitado a más de 5 mil alumnos en todo el mundo. En Europa, en Latinoamérica, en Suiza, en Suecia. Tenemos alumnos en Japón, en Groenlandia. En todas partes del mundo tenemos mucha gente. Espero que tú seas alguna de ellas. Si todavía no nos conoces, para los alumnos que ya han cursado, que ya son máster en medicina alternativa, pues sean bienvenidos a este curso de biodescodificación. Ah, y se los aclaro que voy a hacer una gira por Estados Unidos enseñando este curso en el 2024. Voy a estar en algunas ciudades para que me esperen. Va a ser a principios del 2024 en enero para que me vayan agendando una cita para que yo les vaya diciendo dónde me voy a encontrar. Entonces, ¿qué les parece si entramos de lleno al curso de biodescodificación? Primero, ¿qué es la biodescodificación? Se los pregunto porque realmente hacemos en Univish cursos muy didácticos y divertidos desde un principio, de manera que te envuelvan de una manera segura, te protejan y que obtengas ese conocimiento que tú debes de obtener y que te va a fascinar. Les voy a decir qué es lo que quiere decir biodescodificación. La encontré en Google. La biodescodificación es una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o su significado emocional para buscar a partir de allí la forma de sanar. La biodescodificación no reemplaza otro tipo de terapias o tratamientos, sino más bien que los complementa. Aquí hay un error en esto de Google porque no es de origen metafísico, es de origen netamente emocional. Nosotros vamos a buscar esas emociones que están dando al paciente alguna enfermedad, sea dolor, inflamación, cáncer, todo lo que traiga el paciente. Nosotros vamos a curar mucho más rápido si sabemos qué emoción le está abarcando. Además, te tengo una excelente propuesta. No sé si conozcas el libro de pares biomagnéticos que está por enfermedades, que tiene hipervínculos que te llevan a los pares biomagnéticos. Este va a ser muy similar. Van a estar todas las enfermedades habidas y por haber. Voy a tratar de meter lo máximo que yo pueda en ese libro con hipervínculos que te van a llevar a la emoción y cómo curar esa emoción. Va a estar súper interesante ese libro. Lo haré yo creo que en unos seis meses. Por lo tanto, te invito a que estudies con nosotros. Ahorita voy comenzando con este curso. Voy a hacer cuatro videos gratis que tú cuando gustes los puedes obtener. Aquí abajo te voy a dejar todos mis datos para que me escribas un correo electrónico o que me llames por WhatsApp o un mensajito. También lo puedes hacer un mensaje por WhatsApp para yo estar recibiendo tu petición y enviarte completamente gratis los cuatro primeros videos que te van a encantar. Después va a ser muy fácil trabajar con nosotros. Solamente te voy a cobrar un solo dólar. ¿Entendiste bien? Un solo dólar por cada módulo que tú nos solicitas. Si solicitas 10 módulos, pues te los voy a dar en 10 dólares. Si solicitas 20 módulos, te los voy a dar en 20 dólares. Este curso va a ser algo larguito, pero te lo aseguro que va a estar profundo, que va a estar súper emocionante y que te va a encantar. Ahora te voy a decir con mis propias palabras, porque yo voy a ser tu profesor. La biodescodificación se trata de relacionar las enfermedades físicas con alguna emoción que te truncó tu desarrollo mental emocional, psicológico e incluso psíquico. Como buenos terapeutas debemos saber hacia dónde queremos llevar a nuestros pacientes o por dónde comenzar. Si es a nivel físico, si es a nivel mental, si es a nivel emocional. También se puede ver a nivel psicológico o bien otros dos niveles que es el psíquico o espiritual. Este último es el más interesante ya que encierra todo tu ser, es decir, tu ser superior. Yo, por ejemplo, puedo preguntar, me voy a regresar un poquito para que ustedes vean. Yo puedo preguntar a fulano de tal. Ya una vez que me conecte, siempre debo de pedir a Dios que me permita comunicarme con el cuerpo de la gente a la que quiere mi terapia. Por ejemplo, fulano de tal, lo que sea Arturo Rodríguez. Si se baja mi dedito, es que Dios me permitió conectarme con esa energía universal con mi paciente. Y ya después que ya estoy conectado, le empiezo a preguntar, ¿por dónde quiere la terapia? Si es a nivel físico, si es a nivel mental, si es a nivel emocional, si es a nivel psicológico o si es a nivel psíquico. O también puede ser espiritual, en donde ustedes vean la debilidad y la tengan que desbloquear, lo van a poder hacer. Solamente es cuestión de que sigan mis consejos a través de esta obra maestra, como es la biodescodificación. Te lo aseguro que vas a salir súper preparado en esta universidad virtual de Chile. Espero que te encante este curso, que no le pierdas un minuto de concentración. No hay necesidad de que te aprendas de memoria todo, sino que tú lo comprendas. ¿Sabes por qué vas a ser excelente? El diploma que obtengas de aquí de la Universidad Virtual de Chile, Univich, te acreditará como una persona que en realidad sabe lo que hace a través de sus conocimientos. Porque no vas a ser un charlatán, como existen muchos en el mundo. Vas a tener el pleno conocimiento de la biodescodificación. Y cuando los muestres a tus pacientes, es un diploma muy bonito, muy bello. Te servirá para tu currículo, te creerán y te tendrán confianzas. Porque siempre el paciente cuando entra a algún consultorio, al cliente, como se le llama en este tipo de terapias, lo que quiere ver es un diploma que te acredite que realmente estudiaste la carrera que estás aplicando. Este diploma te acreditará como un excelente terapeuta y además te agregaremos a nuestra lista de terapeutas internacionales. Bueno, pues entremos de lleno a la materia. Este trabajo fue realizado a través de muchas investigaciones, dando como resultado un fenomenal curso, el cual vas a disfrutar. Para tu cliente le va a parecer fascinante y lleno de magia. Dentro de esas investigaciones llegamos a la primera. Primer conclusión, las emociones afectan nuestra fisiología, es decir, nos ocasionan enfermedades. Segunda conclusión, lo que nos pasa en nuestro organismo, nada es casualidad. Hasta un accidente pudo haber sido provocado por alguna emoción que tengamos tiempo atrás. Además, te daré algunas frases célebres. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar el hombre enfermo. Esto lo dijo Jung, un famoso psicólogo, por allá por la época de 1980. O esta otra, la visión solo llegará cuando uno pueda mirarse hacia su corazón. El que mira hacia afuera solamente sueña. Y el que mira hacia dentro, o sea, hacia dentro del corazón, está despierto. Te daré otra de Jung. Preferiría ser un hombre completo que un individuo bueno. Son temas para reflexionar. Hablando de Hammer. Porque él fue el primero que descubrió los focos de Hammer, que a través de radiografías se veían en el cerebro como unas pequeñas manchitas. Y donde estaba ese foco de Hammer había una emoción. Y cuando se quitaba esa emoción, ese foco de Hammer desaparecía. Haciendo un salto en el tiempo, tendríamos que hablar de Hammer. Y al hablar de Hammer es polémico. La gente no le creía. Creían que era un disparate lo que estaba diciendo. Eso de las energías todavía no se daba en aquel tiempo. Aparte, hay que conocer su visión y su trabajo en descubrir los mapas cerebrales y encontrar en ellos los disparadores biológicos. Es decir, cuando se activan las emociones debido a los conflictos que todos tenemos, ya sean biológicos o emocionales. Él solo nos dejó una metodología para acceder al subconsciente y provocar los cambios necesarios para sanarnos. De ellos se encargaron una serie de investigadores como Klaus Saba, Mary Fresh, Annie Chustenberger y Frank Coistalto, entre otros muchos. Esta Annie era una excelente psicóloga en aquel entonces y también se dio a la tarea de la investigación de la biodescodificación. Vamos con el tema de curación emocional. Nuestro cerebro vincula las emociones gracias al cerebro emocional. Es como un cerebro dentro de otro cerebro. Este cuenta con una arquitectura distinta, con una organización celular diferente, incluso con propiedades bioquímicas incluso distintas del resto del neocórtex. Este cerebro emocional suele funcionar independientemente del neocórtex. El cerebro emocional controla todo lo que rige el bienestar psicológico y en gran parte la fisiología de nuestro cuerpo. Los desórdenes emocionales son en gran parte la consecuencia de las disfunciones de nuestro cerebro. O sea, del cerebro que estábamos hablando. Ese cerebro que va dentro del otro cerebro que es el fisiológico. Estas disfunciones tienen su origen en experiencias dolorosas vividas en el pasado y sin relación con el presente, pero que se hallan impresas de manera imborrable en el cerebro emocional. Estas experiencias acostumbran a controlar nuestras percepciones a veces varias décadas después. La tarea principal del psicoterapeuta es reprogramar el cerebro emocional de manera que se adapte al presente en lugar de continuar relacionando todas sus emociones o todas sus situaciones del pasado. Esto de la biodecodificación son métodos precisos para hacer cambios de conducta en nuestro compartamiento. Para ello tenemos que olvidarnos de utilizar enfoques donde la razón y el lenguaje, porque estos son muy poco permeables. Hay que utilizar métodos que nos lleven al cuerpo y que tengan influencia directa sobre el cerebro emocional. Estos métodos de tratamiento activan los mecanismos naturales de autocuración, capacidades innatas que recuperan el equilibrio y el bienestar. La biodecodificación pretende enseñar a acompañar a nuestro cliente a estas zonas obscuras, que es lo que se puede hacer en el ser humano emocional para adaptarse a la nueva situación. Parte del hecho que toda esa información que está codificada, por lo tanto, se puede decodificar al acceder al conflicto emocional causante del síntoma o la enfermedad. La biodecodificación pretende enseñar a acompañar a nuestro cliente a esta zona oscura, a esta área del dolor anclada en el subconsciente, para que éste le dé un nuevo giro a la emoción causante del síntoma o malestar. Este nuevo giro debe ser, por supuesto, emocional. Nosotros le llamamos tripal en el sentido que cuando se experimenta se puede observar objetivamente en el cliente. Si no hay reacción fisiológica, simplemente no hay decodificación. El objetivo principal de la descodificación es que el cliente se haga consciente de esta emoción, que hasta el presente se mantenía oculta por razones educativos, culturales, religiosos, tabús, sexuales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la biodescodificación desarrolla la aptitud para identificar y regular tu propio estado emocional y el de los demás, así como la aptitud para comprender el desarrollo natural de las emociones. Al estudio de biodescodificación lo vamos a dividir en tres partes. Primero, la edad cronológica, la edad contemporánea, o sea, del nacimiento hasta el presente. Segundo, el proyecto sentido, o sea, antes de la concepción, la concepción, nacimiento y hasta los tres años de vida. El tercero va a ser transgeracional, o sea, todo aquello que recibimos de nuestros ancestros y que repercuten hasta la tercera o cuarta generación, por así decirlos. Y hay una cuarta, se los voy a decir con toda honestidad. Pero agárrense muy fuerte porque esta es la más precisa y la más obvia. Nos vemos en el próximo módulo. Espero que no se pierdan absolutamente ningún video como este. Y si te gustó, regálame un like. Nos vemos en el próximo módulo. Soy tu amigo y profesor, el doctor Mario Ricardo Rodríguez Ramírez. Búscame en YouTube y vas a ver que tengo más de 1,200 videos que te van a encantar. Un abrazo bien fuerte. En este 30 de diciembre estamos a punto de fulminar este año y te deseo lo mejor en este 2023. Persigue tus metas, persigue tus sueños y capacítate bien en este magnífico curso de biodescodificación. Bye.